Sabasi es el barrio de mayor concentración de bares de Belo Horizonte. Una cita obligada para quienes pretenden tomar algo, escuchar un poco de música y hasta bailar en sus calles que se convierten en peatonales. Contame dónde estamos. En Zavase, Belo Horizonte. ¿Y qué se hace acá normalmente? Vamos a los bares, echamos aquí con los amigos y bebemos, curtimos la música brasileña. ¿Y ahora ven los partidos también? Sí, aquí mostran muy juegos y los partidos están seleccionados en varios lugares. Zavase, a gente viene aquí para beber, divertir, danzar. Asistimos aquí a partidos de fútbol. Brasil, uhuuu. Ya esta es la tercera vez que venimos acá. Se pasa súper bien acá. Nos seguimos acá celebrando nomás el fútbol. ¿Y qué tal los recibieron las chicas brasileñas? Muy bien. Aquí en Zavase, especialmente para tomar una cerveja y asistir al juego. Es multicultural. Todas las personas vienen acá para divertirnos. ¡Vamos los ticos! ¡Esta noche queremos llegar más! Durante la Copa del Mundo, los hinchas que llegan de distintos países se reúnen aquí para ver el último partido del día y festejar hasta altas horas de la noche. Conocimos muchos amigos mexicanos, uruguayos, los ticos, Costa Rica, que los vamos a ir a apoyar contra Inglaterra el martes, así que muy contentos de estar acá. ¿Qué hacen acá? ¿Qué se hace acá en Zavase? No, en realidad vinimos a tomar algo porque están todas las colectividades. ¡Mexico! 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 Acá nosotros bebemos cerveza, nosotros bailamos un poquito con las hermosas mujeres acá. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen las mujeres? ¿Vienen a buscar chicos? Sair, divertir, los meninos bonitos. Acontece festas por aquí, pero especialmente en la Copa está tendo un destaque mayor. ¿Qué tal lo trataron los brasileños? Bien, bien, muy bien. Un poco hostiles en los partidos, pero bueno, es normal, está bien, porque no tienen miedo. ¿De dónde vinieron? Somos de Goya, Corrientes. Vinimos un grupo de 25 personas casi, más o menos, ¿no? Y bueno, al entrar a la selección y a disfrutar del Brasil y de la hospitalidad de la gente de acá, que es muy amable y muy simpática. ¿A vos cómo te fue con las mujeres acá? La verdad que bien, la verdad que bien. ¿Rindió más que la selección? Hasta ahora sí, aunque hubo empates, la selección ganó siempre. Brasil, decime qué se siente, tener en casa a tu papá. Eso es esto.